y si vale solo jugaré una ya para dejar que el estado de lo demás no pasa nada aquí está bien sigue 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 que aquí hay para todos todos los días ah no me van a cagar a todos lo que saliste se quita no tengo el lila en el nivel 0 ah bueno ya ya resuelto los huesitos habéis despertado al abuelo ahí sí tenía hueso porque no le puede pegar me cagué todo ay no 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 por saber que se va a matar ay no lo siento va a llegar antes no me asusté si no sabía que estaba en el sótaro ay no yo creo que me van a matar esto también soy Jesús está ¿por quéịó? ¿y la derecha? ¿eh? yo estoy en casa ¿qué es verdad? ¿por qué te has dicho? ¿qué es? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, yo no me les largo, 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 no alcanzo, no alcanzo, no, ¿qué haces? Ay, no, no tengo hueso, no, wepucha. ¿Se cerró? No, no se ha cerrado, pero ahí está. ¿Qué haces? No, no, está Johnny. ¿Se puede hacer bodyblock? Sí, Johnny bodyblock, sí. Ah, a ver si tenía hueso y lo tenía en el caso. No, no me va a joder. No, no me va a joder. Es una misma, pero ahí está. Lo más que era necesito de algo. Me gasté todas las caminas. No, no, no me va a joder. Por ahí estaba el viejo Johnny No, donde yo ni me como Donde me acaricia, ahí quedo Abrí la del sótano, ah, fue Kiss Te volviste, era más cerca por donde estaba Ay, Jensito, Jensito, que miedo Yo siempre pierdo Vamos, vamos Lo intenté Antes yo no hacía eso Eso es un gran avance Te ganó uno de PC No me digas que eso Que no entiendo, no entiendo la referencia Ahí va el Johnny a hacer bodyblock ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te mata Joni, GG para ti Nunca he entendido por qué te mueves durante el día de la abuela Tienes la misma costumbre No, porque me distraigo mucho, me pongo a pensar en otras cosas y bueno Es fácil ser el freno No Ya, el pelo ya se les fue Los otros por ahí haciendo boidoo Lo digo porque es tu papito, no, ya Cuando quites la camisa así Es la que tú metes Dios, por favor, ayúme Una más, una más Nuki no podemos dejar que nos dejen en Revit Uy tú Uf Na, que boleta No es fácil, solo copy youtube Vale, a ver, buen dato Muchísimas gracias por irnos Voy a... Tengo que solucionar eso Para que vuelva y abre Con los bits Ve que estaba funcionando Pero no Gon, ¿dónde estás? ¿Con quién entraste? Gon Gon salió del chat Gon es Leland Uy, Gon, vení para acá Para allá, no Uy, que me pelan a mí Uy Mentira y mentira Uy 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 No me tocó ni una vez No, no 3 3 4 4 3 4 4 4 2 5 5 10 12 La puerta está abierta. La puerta está abierta. Está abierta. Está abierta. Esta vai ajudar. Se ha ido a percolar Se ha ido a la puerta de la puerta Se ha ido a la puerta de la puerta de la puerta No se como viene a la puerta de la puerta No se como viene a la puerta de la puerta Por aquí Por aquí No, pero acá no Vení, Gon, seguíme No me acuerdo... Ah, Bella, allá está No puedo hacerlo Hasta así, sí No... ¿Por qué no corro? No ¿Puedo hacerlo aquí? Oh no ¿No puedo escucharme? Hola mamacito No No, yo soy un caso ¿Qué pasó con Gon? Que no lo escucho No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no La siguiente es la última La siguiente es la última Y sí o sí tengo que salir chicos Sí o sí Sí o sí Ay, me parece que hoy se está escuchando raro este La última sí mamacito, ya la última porque son las 11 y 40 Ay, mamacito Ay, mamacito, muchísimas gracias por el apoyo Eso va para la tercera cam Para la cam patas Me acuerdo cuando mamacito acosaba Ya no hace tanto tiempo Lo que sea por las patas Predicción ¿Cuántos matan a Nuki con la Nancy? A ver, a ver, ¿cuántos mató? No hay predicción chicos Van y hagan sus apuestas ¿Quién da más? Pero si van a preguntar Sidencial en laouts Ay, ¿qué es? ¿Qué es ese grito? ¿Nunca he escuchado a Susan gritar así? Más bien, un punto de certo ¿O changes un tiempo sobre Desc喝? Necesito poner trampa, entonces no te va a perseguir. ¿Dónde pongo cero? Ninguno, mamacita. Bueno, tengo mi habilidad, vamos a usarla. ¿No quieres ver la cara de estúpida? Vamos a ver, aquí hay un baboso. ¿No quieres ver la cara de estúpida? ¿Lilan? Eh, chicos, tengo uno en la casa. Eso, acá estoy, acá estoy. Acá está Lilan. Pasa, 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 no importa que dañe la trampa. Listo, vayan por él. Por acá hay alguien. Habilidad, ya voy, ya voy. Ah, Lilan está en el sótano. Mala, mala, mala. Venga, es de la habilidad. Uy, me mareé. Bueno, pero acá no han entrado. Por acá escucho a alguien. Ah, no soy yo, que estoy cansado. Obo, ¿ya? Tengo un poquito que paga una trampa de volverla a poner a ver si me viene otra vez. No, más alambre. Ya han matado dos, chicos. Ya no he matado ni uno. ¿Es vidente esa cosa? Sí. Sí, me dieron otro alambre. Bien, 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 bien. Voy a poner este alembrucho por acá. Ya tengo la habilidad. Ah, ya la había puesto. Ah, este pelado todavía en un sótano. Dany está en el sótano aún, pero va a salir, va a salir por la choza, por la choza del generador. Ah, no, ya. Vamos para allá. Yo voy a cuidar acá. Buenas, buenas. ¿Quién llegó? Vickycita. Vickycita, por qué estoy llegando tan tarde. Me hace el favor y me explica. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no, 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 no. Vale, el comercial de luz. A ver, tengo habilidad. Pero, ¿por qué están en él? No, es que están en la casa. Es que están en la casa. Ay, no veo, no veo. Una casa. Es de una casa pareciera. Pareciera, no estoy segura. Ok, ya está Oh, chicos, ya los leo Eso, buena, eso Parece que está acá Ya no nos quiere Ah, no, ¿cómo que no los quiero? Necesito la habilidad, por favor, rapidito Ya, sabía que estaba ahí Sabía que estaba ahí Vamos, rápido Se devolvió Estoy cerca, niña Estoy seca Estoy seca Están en la rejita de afuera de la casa En la rejita de afuera de la casa Rejita de afuera de la casa Por la parte de afuera Ay, no No me diga que abrió aquí Sí, abrió así La inmunda esta No me diga que acá el Dani ¿Por qué hizo eso? Balcón, escalera, balcón Ok Ya sepa la próxima Me voy para arriba de la casa Ay, yo creo que con lo que tengo subo a la vuelta Tiene que subir a la vuelta Habilidad primerito Están en el sótano Y lucha en el sótano Ay, Dios mío, bendito El otro El otro Ay, se le falta algo No No Es rato Campe a casa, ¿no? Ahí que se puede, ¿qué se puede hacer? No maté a nadie A ver